Según el informe del Ministerio de Salud Pública, entre el 5 y el 11 de este mes se registraron 8.916 casos nuevos de COVID-19. En la semana hubo 28 muertes por COVID, destemó el total de fallecimientos desde que se decretó la emergencia sanitaria alcanza a 7.290. Durante ese periodo se realizaron 39.172 test, el porcentaje de casos positivos fue de 22.8%, en la medición anterior fue de 26.9%. Según el informe de la Secretaría de Estado, el porcentaje de camas de CTI ocupadas al 11 de este mes era de 68.3%, de ellas por COVID-19 había un 5%. Gracias por ver el video.